En la gobernación de Chukisaga anuncian que la Comisión Jurídica Técnica en Defensa de Incahuasi presentará mañana un amparo constitucional en contra de la Ley 090. Se va a hacer efectiva este recurso, este amparo constitucional, presentándose el día de mañana, en horas de la tarde, ante las instancias judiciales. A la presentación de este recurso constitucional, de esta acción de amparo constitucional, y ya serán las autoridades judiciales que, una vez revisadas los fundamentos técnicos, jurídicos e históricos de esta acción de amparo constitucional, las que determinen la anulación de esta resolución 090 quebrado 2018. Confiamos en nuestras autoridades judiciales, confiamos en nuestros jueces que obrarán conforme a ley.